Gracias por el aguante chicos Para el loro Para el suerto de Villapáez Juntos hace tiempo tú y yo Nos propusimos esta historia a comenzar Nunca imaginamos que este amor Se hizo el eterno porque así lo quiso Dios Cuando la tormenta amenazó Tú el arco iris dibujaste con amor Y entre mil batallas el triunfo Porque tú fuiste la guardiana de este amor Y ya lo ves Juntos seguimos juntos ¿Qué importa si la vida acaba hoy? Si estamos juntos vos y yo, mi amor Los niños Quiero más grande que el Señor nos regaló Este seguro que no quiere nada más Que vos y yo estemos juntos Seguimos juntos ¿Qué importa si la vida acaba hoy? Si estamos juntos vos y yo, mi amor Oh, 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 oh Porque aunque sé que soy mayor, mi alma siempre llena de ilusión Yo solo tuyo gracias a vos, porque a mí nadie me ha entendido como tú Y esta historia nunca acabará, porque estaremos aquí juntos en la eternidad Juntos, seguimos juntos, no importa si la vida acaba hoy Si estamos juntos vos y yo, mi amor Que lo más grande que el Señor nos regaló, estoy seguro que no quiere nada más Que vos y yo estemos juntos, seguimos juntos Que importa si la vida acaba hoy, si estamos juntos vos y yo, mi amor Margarita Barrio San Martín El bajo por el redón El bajo Desde la mañana, ella le dejó la carta y se marchó Y creyendo que dormía, despacio cerró la puerta y lo dejó El correo hasta la ventana, para así poder mirarla Por última vez, la amaba tanto que Tanto que En silencio la dejó partir Y se murió de amor Y se murió de amor Se quedó dormido y ya no despertó Y entre la sabana, sabana, gota, 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 él se desangró A las tres de la mañana, ella le dejó la carta y se marchó Y creyendo que dormía, despacio cerró la puerta y lo dejó Él corrió Él corrió hasta la ventana, para así poder mirarla Por última vez, la amaba tanto que Tanto que En silencio la dejó partir Y se murió de amor Y se murió de amor Se quedó dormido y ya no despertó Y ya no despertó Y ya no despertó Y entre la sabana, sabana, gota, gota, él se desangró En el cuarto, en silencio la dejó En silencio la dejó Y entre las sabanas, gota a gota él se desangró y se murió de amor, se quedó dormido y ya no despertó En punto a las tres, ella lo dejó por otro amor y se murió de amor, se murió de amor Se quedó dormido y ya no despertó y entre las sabanas, gota a gota él se murió de amor y se murió de amor Para el loco clavo, ya río primero, para el zorro y a las sabanas, gota a gota él se desangró y se murió de amor Se quedó dormido y ya no despertó en punto a las tres, gota a gota él se desangró y se murió de amor Y se murió de amor, se quedó dormido y ya no despertó y entre las sabanas, gota a gota él se desangró Para toda la estrellada más para la Claudia, para la gente, para la gente, para la gente, para la vida, para la vida Irmo, hijo. Hoy no puedo evitar pasar por un de ayer, un día en esa casa yo mi amor te declaré, pero éramos dos niños que distintas que hoy estás, vendidos fantasías en la puerta de tu hogar. Tuviste que perder tu orgullo y tu amor, dejarte tu niñez, tan solo en el rincón, guardaste en un cajón, los sueños inocentes, que ayer fueron tu ilusión. Extrañar a los dos, que vendes sin querer, tu cuerpo para el pan, que al ser fingirás, después ellos se irán, y solo quedarás recordando el ayer. Extrañar a los dos, que vendes sin querer, tu cuerpo sin mujer, sin importar a quién, un beso le darás, por dentro llorarás, callando a todos los dos. Extrañar a los dos, Extrañar a los dos, que traen a la mano. Barrio Colón Mira la rebelidad Mira la rebelidad Mira seguro A que el principio azul Ya no vendrás jamás Hoy solo vienen autos Que se quedan y se van De aquella antigua casa Que tenías que aculó Hoy tiene una luz roja Donde tú vendes amor Hoy quisieras volver Volver a tu niñez Pensando que fue un sueño Que ha quedado en el ayer Pero luego despiertas Y tus sueños lloran están Eres la extraña dama Que la puerta esperará Extraña dama es dos Que venden sin querer Tu cuerpo para el pan La se abrigirás Que venden sin querer Extraña dama es dos Extraña dama es dos Extraña dama es dos Resortando un dolor Extraña dama es dos Extraña dama es dos Extraña dama es dos Para el marcito, para el martillo, para el peyón Para la gente de barrio Escobar Para el paranita, para la gente de barrio General Paz Para la gente, para el doctor Diego Para el doctor de Sarpel Para todos los huasos, de corazón a corazón Para el loco Pablo, para el loco Ese huaso que camina distinto Es que no habla para nada elegante Ese huaso que me dio los anillos Y que tiene un amor en la calle Ese huaso que tiene una bandera Es que suena con jugar en primera Ese huaso que no se hace problemas Porque nunca tuvo una moneda Es como vos, como vos y yo Ese huaso es como vos Como alguno de los dos No hay señor y no hay doctor A la hora, a la hora de vivir la vida Ese huaso es como yo Como alguno de los dos No hay señor y no hay doctor Si estamos todos Escrito con la misma Y que es la misma tinta Y que es la misma tinta Sí huaso es como si huaso es como vos Como alguno de los dos Como alguno de los dos No hay señor y no hay doctor Y que es la misma tinta Y que es la misma tinta Y que es la misma tinta Paranita, Paranita El salco hace como vos Es como, 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 nosotros De corazón a corazón El salco hace como vos El salco hace como vos Es como, 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 nosotros De corazón a corazón De corazón a corazón De corazón a corazón La gente de los paraísos, la gente de congresos Esto comenzó en Barrio Maldonado Esto comenzaba por Barrio Maldonado Cuando cuarteteamos Esta es la patota de cacho Y cacho, cacho, cacho Esta es la patota de cacho Y cacho, cacho, cacho Es el ritmo que paina de cacho Que paina de cacho Con todos los muchachos, esta es la patota de cacho Con todos los muchachos, esta es la patota de cacho Con nariz, cacho, cacho, cacho Es el ritmo que baila el cachichí, que baila el cachichí Con todos los muchachos La chola con el chelo, la chela con el cacho La chichi con el chilo, baila de cuatetazo La chica con los chicos, chamulladero lindo Lo baila en el sabor del súper deportivo Esta es la patota de cacho De cacho, cacho, cacho Esta es la patota de cacho De cacho, cacho, cacho Es el ritmo que baila el cachichí, que baila el cachichí Con todos los muchachos, esta es la patota de cacho De cacho, cacho, cacho Esta es la patota de cacho De cacho, cacho, cacho Es el ritmo que baila el cachichí, que baila el cachichí Con todos los muchachos La chela con el chicho, la rúa con el cholo Báilale con el chucho, bailale cuatetazo La chica con los chicos, la rúa con el checho Báilale cuatetazo, ten un resultado amigo De cacho, 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 cacho ¡Arriba las palmitas, vamos! ¡Arriba las palmas de corazón, vamos! Amistad es lo que siento de corazón Por ti, querido amigo, que estuviste siempre conmigo Poniendo el pecho y jugándote como un hermano Amistad es lo que siento de corazón Porque yo no me olvido del abrazo de un amigo Amigo fiel y condicional, nunca me ha de fallar ¡Arriba! A vos, amigo mío, a vos te dedico esta canción A vos que en la buena y en la mala me brindaste corazón A vos, amigo mío, a vos te dedico esta canción A vos yo te entrego el cuerpo y alma por el aguante y la pasión Para el gaita, para el samorano, para el flequillo, para el carro, por el nero Para el gaita, para Belén, para el loco, las perreiras, para el loco, el niñazo Amistad es lo que siento de corazón Por ti, querido amigo, que estuviste siempre conmigo Poniendo el pecho y jugándote como un hermano Amistad es lo que siento de corazón Por ti, querido amigo, que dándome siempre buenas ondas Nunca, nunca es tu alegría mi inspiración A vos, amigo mío, a vos te dedico esta canción A vos que en la buena y en la mala me brindaste corazón Para el loco, tati, para la gente, para el loco, para el quique Para el gaita, para el yemasi, maquillas, perro Para el Diego, para el Diego, para el quique De corazón, a corazón, de corazón, a corazón te siento yo De corazón, a corazón, de corazón, a corazón te siento yo De corazón, a corazón, de corazón, a corazón, a corazón te siento yo Tú, si me faltas tú ¿Para qué vivir? Si antes de nacer ya te amaba Tú, si me faltas tú Tú, me falta la luz Eres el oxígeno de mi alma Porque sólo tú Me puedes amar De la forma que yo necesito Digo sólo tú Porque nadie más puede ocupar ese lugar en mí Sólo tú Eres el oxígeno Sólo tú Eres mi respiración Sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Eres el oxígeno Eres el oxígeno Lo que vale Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Eres mi respiración Los álamos Para la gente, para la gente, los Tierra de la rosa Tú, si me faltas tú Tú, deja de latir Este corazón Y se desangra Tú, si me faltas tú Pierdo la razón Y no tiene ya sentido nada Porque sólo tú Tú, me puedes amar De la forma que yo necesito Digo sólo tú Porque nadie más puede ocupar ese lugar en mí Sólo tú Eres el oxígeno Sólo tú Eres mi respiración Para el gasto en la barra Sólo tú, sólo tú, sólo tú Eres el oxígeno Sólo tú, sólo tú, sólo tú Eres mi respiración Para el Xavi Para el Xavi Para el Villapáez Para el oro Para la gente de Villapáez Para la gente, para la gente de Malagueño Para la gente de Primera Junta Para el Tueco de la Seguro La Verdad de Villautiza La gente de Villapáez Salvatia, Torre de Montserrat La Malmira La Malmira Parque Primera Junta Sólo tú, sólo tú, sólo tú Sólo tú Eres el oxígeno Sólo tú, sólo tú Sólo tú, sólo tú Eres mi respiración Para el viejo Para el viejo de Colonia Lola Para la Veros Para la gente de La Costanera La Costanera Para la gente de La General Vasco Para el Pablo Para la Gatita Los Bolivares One, two, three, four Yes One, two, one, two, three, four Ay, 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 ay Me dio un ataque de amor Ay, 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 ay Me dio un ataque de amor Algo me ha pasado la otra tarde Iba caminando por la calle Ella apareció y al acercarse Yo pensé que iba a desmayarme Me hacía seguirla a todos lados Ella me lleva como atado Cuando se dio vuelta a mirarme Yo sentí que me daba un ataque Me dio un ataque de amor Ay, 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 ay Me dio un ataque de amor Ay, 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 ay Me dio un ataque de amor Ay, 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 ay Me dio un ataque de amor Ay, 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 ay Me dejó en terapia intensiva Y salió después de treinta días En la guardia yo volví a verla Porque mi doctora era ella Rápido me hice desmayado Ella me sostuvo en otros brazos Boca a boca su respiración Hizo estallar mi corazón Mi doctora te queda amor Ay, 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 mi doctora te queda amor Ay, 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 mi doctora te queda amor Ay, 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 mi doctora te queda amor Ay, 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 ay Para los guasos de Estación Flores Para la gente de Rosario que nos visita Barrio Parque, Procedal La gente de Villa Corina Villa Salari, para Locas, para Mariano Fraguero, Marcelo, Pedial Veal General, General, General Bosconi Barrio Talleres, la gente de Ferreira La gente de Malagueño Simón Villa Siburu Villa Siburu Mandos con Pablo Estación Flores Vendele al Sabio Barrio Patricio En el altaque de amor Ay, ay, ay En el altaque de amor Ay, ay, ay Yo no como no duermo Y ella es la razón Me dio un altaque de amor Ay, ay, ay Me dio un altaque de amor Ay, ay, ay Me dio un altaque de amor Ay, ay, ay Me dio un altaque de amor Ay, ay, ay 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ay, 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 ay Pasá pa'l fondo Pasá pa'l fondo A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Cómo mueve la colita A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Que la tiene en su vida A las mujeres les gusta Que gustan cosas bonitas Y cuando tienen un hombre Ella mueve la colita A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Cómo mueve la colita A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Que la tiene en su vida No quiero que me critiquen Si yo digo la verdad Cuando una mujer está buena Yo no me puedo callar A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Cómo mueve la colita Ay, ay, ay Ay, ay Ay Ay, ay, ay Cómo mueve la colita Ay, ay, ay Ay, ay, ay A ver, a ver A ver, a ver Cómo mueve la colita Cómo mueve la colita Música A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Cómo mueve la colita A ver, a ver A ver, a ver Pasá pa'l fondo, pasa pa'l fondo, pasa pa'l fondo nina Pasa, pasa pa'l fondo, venga Pasa pa'l fondo, nina Pasa, pasa, pasa pa'l fondo, nina Yo soy usted Ese que va por las calles Cantando con el corazón Yo soy usted Ese que cuenta las cosas que tiene En una canción Yo soy usted Ese que vive luchando en la vida Por ser como usted Yo soy usted Yo que me vista con otros colores Sufrimos dolores por la misma piel Yo soy usted Ese que un día salió desde abajo Y quiso cantar Y comprendió que arriba o abajo El hombre es igual Y que la mano tendida Es pan que la vida hay que dar Yo soy usted Ese que va por las calles Contando su forma de ser Y que le gusta mirar las vidrieras Tomar un café Y que se entrega de cuerpo entero Por una mujer Por eso mi amigo Por eso mi amigo Yo soy como usted Yo soy como usted Yo soy como usted Yo soy como usted Como usted Como usted Para el Rony Para la Ceci Dale, le va a la San Martín La gente de San Vicente Ya pegué un libertador Corre en el miedo Yo soy usted Ese que va por las calles Contando con el corazón Yo soy usted Ese que cuenta las cosas que tiene En una canción Yo soy usted Ese que vive luchando en la vida Por ser como usted Yo soy usted Yo que me vista con otros colores Sufrimos dolores Por la misma piel Para el carro Yo soy usted Ese que un día Salió desde a Cuba Y quiso cantar Y comprendió Que arriba va abajo El hombre es igual Y que la mano tendida Es pan que la vida hay que dar Para los compados Yo soy usted Ese que vive luchando en la vida Por ser como usted Y quiere cantar A todos ustedes Aquí de corazón Porque yo soy Yo soy el pendejo Cantaba el cuarteto Con usted Por eso mi amigo Yo soy como usted Por eso mi amigo Yo soy como usted Ojito Yo soy como usted Para el juro Yo soy como usted Yo soy como usted Como usted Como usted Para el alto Vélez Árfil Para el nuevo de Villapáez El alto Vélez Árfil Marcos Fragueiro Río Primero Para la gente de Hortensia Primero de Mayo Poeta Logone Barrio Patricio Barrio General Paz Vamos Por el Almedo La gente de Vía La gente de las Malvinas Montecristo Las Malvinas Ahí está Estamos todos más o menos Alta, mira Ahí está Ahí está Siento de esa adrenalina De la gente de Hortensia ¡YES! ¡Era ahí! El cuarteto tiene adrenalina Y se te pone La piel de la sina Porque te cubre De la cabeza Lo que es Y no fuente el cuarteto Con la ruta El cuarteto tiene adrenalina Y se te pone La piel de la sina El cuarteto tiene adrenalina Lo que se escucha Siempre en cada esquina Y con el ritmo De cada canción Te llena el alma De alegría y de emoción Y cuando sueña El pie en el bajo Y la acordeón Retumba, tunga, tunga Aquí en mi corazón Y cuando sueña El pie en el bajo Y la acordeón Se mete el cuarteto Aquí en mi corazón El cuarteteo Que tiene adrenalina Y me gusta la joda El cuarteto y la mina Y no puedo parar Y no puedo parar Un cuarteteo Un cuarteteo Que tiene adrenalina Y le gusta la mina El cuarteto y la mina Y le gusta la joda Reventar o morir Adrenalina 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 Yo soy un cuarteteo Y tengo mucha adrenalina 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 Yo soy un cuarteteo Y tengo mucha adrenalina Y el cuarteteo Y el cuarteteo Saltando Y me gusta la joda Y el cuarteteo Y mi cuarteteo Y yo soy un cuarteteo Y la boca Para el chirito Y la febreo Para la loca Para que te dé ruede yo el pebé. ¡Chico de Martina! ¡Ya! ¡Dámela! La piedra de la luna, que mueve de la cabeza a los pies, y los fuentes cuartitos en el joven. El coche no tiene adrenalina, que se escucha siempre cada esquina. Y con el ritmo de cada canción, que llena el alma de alegría y de emoción. Y cuando suena el piano, el bajo y la acordeón, retumba, tunga, tunga, aquí en mi corazón. Y cuando suena el piano, el bajo y la acordeón, aquí está el cuartetazo, aquí en mi corazón. Un cuartetero que tiene adrenalina, y me bota las minas y el cuartito, y de ahí, ¿qué le vamos a hacer? Y no puedo parar un cuartetero, que me bota las hojas y el cuartito, y nos falta, es un... Y no puedo parar un cuartetero, que tiene adrenalina, y me bota las hojas y el cuartito y la mina, y no puedo parar. Y no puedo parar un cuartetero, 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 Para gente de Matizzo, para gente de Matizzo, ahí va, vamos Vamos, peruano, Matizzo, matrizzo, matrizzo, matrizzo No estoy un corte, pero tengo mucha de narina Gracias, de corazón a corazón, los Centroamérica, rojito, chau, chau Para todos, de corazón a corazón, chau, 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 vieja, chau, chau, chau Para todos, de corazón a corazón, chau, 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 chau Villa Cornu, Residencia de América, Residencia de América Barrio Chino, Villa Revol, Villa Revol, bien ahí La gente Villa Revol, Primera Junta, Villa Revol Chao, chao, chao Ya, no, no, no Ya, no, no Gracias por ver el video.